¿Por qué soy genial? Con Granger Durante las guerras del Imperio Monijan y las montañas del sur, yo, Granger, quedé huérfano. Me recogió el ejército imperial y luego me llevaron al Monasterio de la Luz. Allá habían varias opciones para cada huérfano al ser adulto. Ser un cazador de demonios Vivir completando las tareas del Imperio Lavar platos y tallar la taza del baño. ¡Cómo me encantan las alitas de pollo! Renuncio Está bien, cazaré demonios, pero el violín viene conmigo. No puedes hacer eso. Con violín o no hago nada, tómalo o déjalo. Está bien, llévate el puto violín. Me dediqué a tocar música, pues me encantaba y no es por presumir, pero creo que estoy mejor. Ah, mis oídos, no puede ser, es horrible, no me concentro. Esa es la idea. Llegué a superar a los demás cazadores de demonios y también me gané el respeto de Alucard. Oye, tú, ¿eres Granger? Sí, ¿por qué? Te respeto. Ah, yo también te respeto. ¿Ires amante de la música, pero también de las armas de fuego? ¿Te gustaría parecer temible, pero a la vez elegante? Te presentamos la tienda de armas de Granger. Adiós a la convencional caja de siempre. Aquí te pondremos lo más novedoso en estuches de violines. A pesar de que cuando muero digo guitarra y no violín. Toca una sinfonía y a la vez deshazte de entidades malignas. ¿Qué esperas? Haz de tu vida una sonata de la muerte. Habilidades. Hablemos de mi primera habilidad. Rapsodia. No, no es el Rapsodia. En fin, no olvídalo. Esta habilidad me permite llenar mi arma con todas las balas a mi disposición. Las cuales dispararé contra ti. Con queso por encima, por si acaso te las quieres comer toditas. Y no es solo eso. Sino que además de que te comiste todo el cartucho, la última bala provocará un crítico. Así que ten cuidado con eso. Rondo. Esta habilidad me permitirá dar un parpadeo a una dirección designada. Aumentando un 10% mi daño en los próximos dos ataques básicos. No olvides que por cada bala acertada de Rapsodia. El cooldown de Rondo disminuirá a unos 0,5 segundos. Dándote en su totalidad 3 segundos de cooldown extra. La sonata de la muerte. Con esta habilidad transformaré mi violín en un cañón que hará de todas mis balas 3 proyectiles. Cada una de ellas ralentizarán un 80%. Y no es lo peor. Sino que mis super balas ignorarán a los minions por completo. Así como ella cuando le dices que la amas. Además de esto, cada vez que utilices una super bala te dará la posibilidad de hacer un rote a una dirección designada. No solo va a estar con esto, sino que en caso tal de que no utilices todas las super balas, se te devolverá un 15% de reducción de enfriamiento por cada una que no utilices. Hablemos de equipamiento. Todos mis equipamientos varían, pero que nunca se te olvide equiparte el filo desesperante. En cuanto a emblemas, te recomiendo que me equipes con un emblema de asesino. Y a lo demás depende de ti. Algo super importante que debes saber de mi es que no puedo aumentar mi velocidad de ataque, pero si mi velocidad de movimiento. Así que no seas tonto chico. No me equipes con hablador del viento ni fantasma escarlata. Simplemente me volverás inútil. Todo héroe con velocidad de movimiento y capacidad de stun puede hacerme counter. Así que si fuera tú, no me llevarías en un equipo enemigo. Hay una Natalia, un Helgurt o Dora la Exploradora versión Hombre. También tienes que tener mucho cuidado en caso tal de que el equipo enemigo se lleve un petrificar, un teletransporte, incluso un escudo de Aegis. Ya que esto puede contrarrestarme completamente. Eficacia. Todo héroe lento o que sea poco productivo en early game tendrá desventaja contra mí. Hablemos de una vez. Aurora, Hanabi o Irithel. En cuanto a hechizos, yo te recomiendo bastante que me utilices con teletransporte, purificar o retribución. Ya con esto te he explicado. ¿Por qué soy genial? Con Granja.